Bienvenidos al programa LIX de Converso, Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hoy comenzamos escuchando a Keila Pedraza con la canción Cuán Grande Amor. Tu te diste por nosotros, en esto demuestras tu amor, en que siendo tu enemigo me amaste tal como soy, cuán grande. No tengo con qué pagarte, pues aún si dispongo mi ser, siempre acabo por fallarte. Solo tú permaneces fiel, cuán grande amor, cuán grande amor. El Rey del Universo vino al mundo a servir, cuán grande amor. Él fue rechazado para aceptarme a mí, cuán grande amor. El Rey del Universo vino al mundo a servir, cuán grande amor. Él fue rechazado para aceptarme a mí, cuán grande amor. Keila Pedraza es parte del Ministerio de Alabanza de Semilla de Mostaza McAllen. Puedes conseguir su material a través del portal de iTunes. El día de hoy, platicaremos acerca del ayuno. Además, hablaremos acerca de lo que la Biblia implica cuando menciona la perfección a la que somos llamados. Por último, nos preguntaron si estaba mal memorizar una prédica y decírsela así a otra persona. Todo esto, además de nuestra sección clásica de Recomiéndanos un libro. Todo esto está incluido en el programa Leaks de Converso. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso, verso a verso. Y una vez más, vamos a comenzar el día de hoy presentando a los conversos que están aquí en la mesa. En primer lugar está Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Alex Awad. ¿Cómo está acá? ¿Y eso? Filipino. Oh, ¿Filipino qué capítulo? ¿Cuánto? Filipino 413. Josué López. Hola, amigos, ¿cómo están? JJ. Hola, buen día. Benjamín Jiménez. ¿Qué tal, qué tal con versos? Y César Cárdenas. Hola, ¿cómo estás? Iba a decir César Scotta, que es mi maestro de armonía en colegio. Que era, además, cuento la anécdota rápidamente. Llegábamos a la clase el primer día. Y decía, maestro, buenos días. Y me decía, por favor, párese en la puerta. Y así como que, bueno, ¿qué? Nos parábamos en la puerta. O sea, mirando hacia afuera. O sea, te parabas mirando hacia afuera y agarraba en el piano y tocaba un acorde. Así, ¡pum! Y decía, ok, dígame, por favor, qué tipo de acorde era. Y así, pues, mayor. Ya que está mirando afuera, váyase a su casa, estudie audio perceptiva. Y cuando sepa de qué está hablando, regresa. Entonces, por eso recuerdo al maestro César Scotta. Este, y mi nombre es Ibert Cruz y vamos a comenzar contestando algunas preguntas. Y veo que te marcó esa clase. Me marcó para siempre. De ahí tomaste... Nunca regresé. Algún modelo. De ahí tomaste algún modelo. Como enviar a tus alumnos a que cerraran la puerta por fuera. Casi no lo recuerdo porque, pues, no lo conocí mucho. Solo lo conocí esa vez. No, luego fue mi maestro como director orquestal y de otras materias. Y siempre esos maestros se vuelven los consentidos, ¿no es por qué? Los duros. Sí. No, y al final fue un gran maestro. Y agradeces que haga eso. Regresé un año después ya habiendo estudiado audio perceptiva. Ya sabía diferenciar entre acordes mayores y menores y maxietes y cosas así. Vamos con la primera pregunta. Dice, Dios les bendiga. Quiero felicitarles por el gran programa que tienen. Muchas gracias. Y quiero preguntar acerca del ayuno. ¿Qué es? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Existe un modelo bíblico para esto? Pues ya contestamos esto en algunos programas pasados. Puedes buscarlos en evox.com. Ahí están alojados todos los programas. También están en semillarradio.com. Alojados todos los programas. Y en iTunes. Y en iTunes también están todos los programas. Búscalos ahí. Pero para hacer un resumen rápido. ¿Qué podríamos decir acerca del ayuno? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cuándo llevarlo a cabo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Qué onda? ¿Alguien? Es que dijiste que hay uno. Entonces ya no contestamos porque... Hay muchos. Hay muchos. ¿Qué onda? Alguien que me conteste. Exacto. Estamos en ayuno de palabras. Mi mamá me decía eso. Mamita, saludos. Me decía de chiquito que hiciera ayuno de palabras. Hablo basta por los codos. Todavía un poco. ¿Hablabas? ¿Y luego qué pasó? No ayunaste, ¿verdad? Ya perdimos la mitad de la audiencia. A ver, recupérmosla. Le decía como su maestro Diver. Ve a tu cuarto a practicar el silencio. Exacto. Pues Isaías 58 nos dice cómo es el verdadero ayuno, que el pueblo de Israel practicaba sus ayunos, pero no, digamos que su conversación, su vida diaria no era igual, ¿no? Eran hipócritas, digámoslo. Entonces Dios les llama a más bien, hagan justicia y ese es un ayuno verdadero, ¿no? Entonces podría decir que una de las formas correctas de ofrecer un ayuno es que esté en correspondencia con una vida de obediencia y de honor al Señor, ¿no? Podrías dejar de comer y no ayunar. Exacto. O podrías seguir comiendo y ayunar. Ahora, ¿siempre tiene el ayuno que tener este elemento de no comer? Eso es, si no, no es un ayuno, digamos, por lo menos completo. ¿Cierto? Como lo que acaba de decir César, tiene que tener ese elemento no comer. Digamos, estoy ayunando. Bueno, el ayuno al que habla la Biblia sí hacía referencia a dejar de comer, ¿no? Pero hoy en día hay quien de repente dice, no, estoy ayunando de redes sociales, ¿no? Porque son cosas que alimentan tu carne y que te distraen. Exacto, o de la televisión. Sí, la idea era como privarte de ciertos alimentos. No necesariamente no comer, podría ser quizás una dieta muy, muy ligera, ¿no? Quizás verduras o alguna sopita. Y la idea era para pasar más tiempo con el Señor, buscar al Señor. Era como decirle al Señor que era más importante que incluso... Mis propias necesidades. Ajá, mis propias necesidades. Y tiene que ver también con negar, deleite tu carne. Por ejemplo, comerte una rachera deliciosa, jugosa, no es pecado, no es pecado. Pero puedes renunciar a esas cosas para que tu carne esté, digamos, siendo golpeada un poco, como lo que dice Pablo, y poder dedicarle tu tiempo y tu fuerza a buscar al Señor. Pero como decíamos hace rato, el ritual de no dejar de comer nada más es absolutamente inútil si no hay el espíritu correcto. Va a ser una malpasada que te vas a dar. Y, por otro lado, Dios no es deudor de nadie. Es decir, porque tengas este tiempo sin alimento, el Señor no te debe nada, ¿no? O sea, no es, ya estoy haciendo este sacrificio. Ahora Dios cumple. Exacto. No es huelga de hambre. Exacto. Desde el punto de vista histórico, los judíos en el primer siglo practicaban el ayuno. No recuerdo bien los días, si alguien se acuerda bien, me dice, creo que eran lunes y jueves. Y los primeros cristianos continuaron con la bonita tradición. Esa bonita costumbre. Esa bonita costumbre. Continuaron con esta actividad del ayuno, solo que para diferenciarse lo hacían jueves y viernes. Y por mucho tiempo lo hicieron así. Obviamente los primeros cristianos provenían del judaísmo y los sucesores querían conectarse con la iglesia que había salido de Jerusalén y Antioquía. Y practicaban el ayuno como una disciplina espiritual, como un ejercicio de piedad, digamos. Y creo que es bueno practicarlo. A lo mejor no tiene que ser jueves y viernes, pero de vez en cuando un mediodía de oración. A lo mejor no tiene que ser un ayuno total, pero quizás una dieta ligera. Precisamente para buscar al Señor y, como dices, poder sujetar nuestra carne a la voluntad del Señor. Y es importante eso, ¿no? Lo haces para buscar al Señor. Y a veces se tiene la idea equivocada de que el ayuno es como para convencer al Señor de algo que necesitamos o que queremos, ¿no? Eso es huelga de hambre. Exacto, ¿no? No, pues necesitamos X cosa. Ah, pues vamos a ayunar, ¿no? A ver si Dios nos lo concede casi, casi. Y creo que eso sí sería una... Es más bien para alinear mi corazón a ver si estoy pidiendo algo correcto, ¿no? El Señor Jesús nos invita a ayunar y a orar. Y es en esa invitación de pasatiempo con el Padre, como que retírate, ¿no? De lo que a ti te satisface, de tus necesidades. Pasatiempo con papá orando, ayunando, sujetándote para que conozcas su voluntad. Sí, yo diría que es una práctica incluso apostólica en muchos sentidos. Y que nos conecta con la tradición de la iglesia, ¿no? Es decir, lo practicaron los apóstoles. Bueno, no cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, pero al partir ayunaban, oraban. Lo hicieron los sucesores de los apóstoles, los padres apostólicos. Más adelante en el medievo se distorsionó mucho la idea del ayuno. Era más un castigo a la carne. Pero creo que nos conecta con algo que vemos en la Biblia como una práctica piadosa. Y es bueno. Es bueno. De dedicar un tiempo de ayuno. Creo que es de esas cosas que puedes correr a cualquiera de los dos extremos si los extremos están mal. Uno decir, ah, no es necesario, Dios no nos pide eso, yo estoy bien y no sé qué. Y despreciar una herramienta que el Señor nos está entregando. O hasta el otro extremo en el que digas es necesario y el que no ayuna no es espiritual y el que no está haciendo está mal y tengo que apoyarte como si de eso dependiera la salvación y la santidad. El justo medio siempre es justo y está en el medio. Y es un regalo maravilloso. O sea, desde prepararte para ayunar, señor, voy a ayunar y empiezas hasta en oración a prepararte. Por favor, ayúdame a decidir de qué voy a ayunar, qué día. Y entonces comienzas el día en oración, suplicándole que te ayude a mantenerte en el ayuno porque obviamente vas a sujetar alguna parte de tus deseos carnales. Como el comer, que es una necesidad primaria, pero el sujetarte a la hora de, no sé, de los retortijones del hambre, recordar es que estoy ayunando porque quiero pasar tiempo contigo y vuelves a la oración y es un tiempo maravilloso. Sí, yo creo que voy a repetir nuevamente verduritas, pero en verdad es personal, pero siempre he creído que el ayuno de verduritas está increíble. O sea, este ayunito donde comes bien ligero. O sea, pura carne. Pura carne y de corte grueso. No va a comer verduras. Exacto, ayunas, verduras, pura carne. Con ayunito, con verduritas, calditos y apartas obviamente un tiempo para orar. O sea, no sirve nada el tiempo de introspección. O sea, entonces la idea sería que cuando tienes ese deseo como de comer otra cosa, podría ser hasta como un recordatorio, ¿no? Exacto. De, ay, tengo ganas de echarme un trozo de arrachera. Mejor me pongo a orar, me pongo a buscar al Señor. Es como la herramienta, ¿no? Para eso podría servirnos el ayuno. Exacto. Y creo que sí tiene que estar conectado con tiempos de buscar al Señor. Porque eso no es matarte de hambre, ¿no? Sí, sino es una muy mala dieta. Sí, sí, sí. Una vez Ciber dijo así. Eso es usarlo, como decía ahorita Dodo, y el momento en que tus tripas empiezan a pedir comer, en lugar de abrir el refrigerador, abre su Biblia. Ahora, hace rato yo mencionaba eso, ¿no? Que algunas personas, hay cosas que tienen muy arraigadas, que hacen todo el tiempo, yo mencionaba las redes sociales, y justo eso, ¿no? Alguien que pueda decir, cuando tengo la tentación, o sea, si decido dejar de hacer algo, en el momento en que quiera o acceder a mis redes, o prender la televisión, o cualquier actividad que estás ayunando de eso, podrías también hacer el recordatorio y ponte a orar, ¿no? Exacto. ¿Josué? También, bueno, yo creo que de preferencia sería bueno escoger un día en el que no esté uno tan ajetreado, para realmente poder enfocarse uno en un tiempo ahí. Porque muchas veces en el trabajo, no es que esté mal hacerlo, tal vez, mientras uno está trabajando, pero no es tan sencillo de repente apartar un tiempo para estar orando y leyendo la Biblia, ¿no? Sí. Está conectado con una media de relación, ¿no? Tampoco tiene que ser algo que, híjole, salí de mi casa temprano, no pude comer bien, entonces, pues, voy a aprovechar para ayunar, ¿no? Y así me desintoxico de... Es algo que uno prepara. En este mismo correo viene una segunda pregunta que tiene que ver con la perfección. Dice, muchos decimos, no somos perfectos, solo Dios es perfecto. Y estoy de acuerdo con eso, pero, ¿cómo interpretar Mateo 5, 48, cuando Jesús dice, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto? ¿Qué onda? ¿A qué se refiere? La Biblia habla muchas veces de perfección, según Timoteo 3, 17, supongo, dice que toda la... 16, 17, ¿no? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, corregir, redargüir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Enteramente preparado para todo. Yo regresaría al primer mensaje que da en ese discurso nuestro Señor, en ese sermón, que dice bien a todos los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cada que me topo con esta invitación de ser perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto, tengo que regresar ahí y reconocer, Señor, o sea, yo no puedo, yo no soy. Para mí, en mis fuerzas, es inalcanzable, y entonces necesito de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu fidelidad, y de esta obra redentora que hace en mi día a día. Creo que cuando la Biblia utiliza esta palabra, perfecto, está haciendo referencia a alguien completo, a alguien maduro, y creo que tiene esta idea, ¿no? De estar completo, de estar capacitado. Recordando un poco el texto, el sermón del monte, todos los puntos que va poniendo nuestro Señor, los, no sé si esté bien dicho así, como que los exagera, o sea, pone un estándar muy alto, donde es imposible cumplir. El que se enoja con su hermano, es culpable de juicio, el que mira a una mujer, en su corazón la desea, ya adulteró. Exacto, o sea, sube el estándar, y en ese contexto, lanza, digamos, esta bomba atómica, diría Pastor Iber, de, bueno, sé perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto, por eso regreso, llenamente todos los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, o sea, no puedo, no voy a poder, te necesito en todas las áreas de mi vida. En ese sermón, por lo que observamos, es el estándar de justicia en el reino de Dios, entonces, es evidente que uno no puede alcanzar el estándar, pero es exactamente eso, producir el efecto de nosotros clamar a Dios, pues para pedirle a que Él haga su obra en nosotros. Ok, ¿alguien más? Pues yo creo que la Biblia enseña que no podemos alcanzar la perfección moral en este lado de la eternidad, por decirlo así, y creo que cuando utiliza la palabra perfecto se refiere en un sentido a madurez, a estar completo, ¿no?, y en otro sentido a el carácter de Dios, ¿no?, que Él es perfecto. Ahora, Pablo dice que él considera que no ha alcanzado todavía ese estado, pero que está avanzando hacia ese lugar. Y pensando en el pasaje de Mateo, creo que esa es la ética del reino, creo que es real para nosotros el día de hoy, en el sentido de que esa es la ética que debemos buscar aplicar a nuestra vida, pero que en Cristo estamos completos, ¿no?, en Él estamos perfectos, y creo que no alcanzaremos esa perfección moral aquí, pero la alcanzaremos en ese momento. Es decir, creo que el cristiano tiene una fuente de poder, que es el Espíritu, que opera santificación en su vida. Y que no es que tengamos el poder nosotros para obedecer, sino que el Espíritu nos da el poder para obedecer. Entonces, antes no podíamos no pecar, ahora podemos no pecar, pero por el poder del Espíritu en nosotros. Ok. ¿Y JJ? Podríamos arrojar una pregunta, ¿no?, al escuchar esto. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para alcanzar esa perfección? El Espíritu de Dios opera en mí, y entonces entra ya 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y regresaríamos a Josué, donde te diría, pues, que nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche, guarda y haz conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podrás cumplir, ir cumpliendo, ir avanzando hacia esta perfección, como Pablo lo hacía, ¿no?, que todo lo iba dejando atrás y se extendía la meta, el premio del supremo llamamiento. Claro. La idea es esta, que lleguemos a la estatura, ¿no?, de la medida de la plenitud de Cristo, un varón perfecto, y yo he escuchado mucho de eso, en la tierra no lo vamos a alcanzar. Y yo creo que esto no significa que entonces toda esa perfección será alcanzada cuando estemos ya en el cielo, sino aquí en mi vida terrenal yo voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Hay cosas que he dejado, es decir, pero aún sé, entre más llego nunca puedo decir, ya acabé, que es lo que decía Pablo, o sea, yo no lo he alcanzado, sino tú hay más, te vas dando cuenta que hay más y más y más y más cosas que necesitas cambiar. Esto que estamos viendo en Mateo, o sea, esta parte que conocemos como el Sermón del Monte, es como inicia Jesucristo su predicación, su ministerio, empieza predicando, y dos cosas que a mí me llamaban la atención, esta que tú decías, José, decía, el reino de los cielos se ha acercado, y empieza a hablar de cómo es la vida en el reino de los cielos. Y la otra cosa importante para mí que él menciona es, necesitamos arrepentimiento, un cambio de nuestra manera de ver las cosas, y ese no es un cambio solamente racional, sino es por el Espíritu de Dios, precisamente. Por eso es que hay cosas que puedo ir cambiando, voy cambiando, y es, no sé, no sé si sea una buena ilustración, pero es como ir subiendo peldaños en una escalera, pero que nunca se acaba, o sea, termina, ya hay un... En la medida que vas subiendo, te das cuenta que estás pegado al piso. Lo malo sería quedarme parado ya en un escalón, y pues ya, hasta aquí llegué. Claro, y eso es que eres una de las razones por las que el Señor nos ha dejado en la tierra, y como ahorita comentaba este texto de Efesios César, principalmente la misión de la iglesia no es evangelismo, aunque lo incluye, sino es el ministerio de la iglesia equipando a los santos para la obra del ministerio, y así creciendo esta estructura del varón perfecto. Es Spurgeon, bueno, antes de decirlo de Spurgeon, hay una corriente cristiana, una denominación que habla acerca de la perfección cristiana, que es cuando recibes al Espíritu, esta segunda gracia, tienes ya una perfección moral. Y bueno, no le estoy haciendo justicia al argumento de esta denominación, porque es más extenso. Pero no dicen que no puedes pecar, pero la idea es que ya posees una moral perfecta. Convicción para no pecar, ¿no? O sea, el dominio propio que te da el Espíritu Santo. Ajá, pero la verdad es que es inevitable no pecar, o sea, pecaremos de muchas maneras, pero la idea es que cada vez pecaremos menos. Pero Spurgeon, un día un hombre se le acercó para decirle que él era perfecto moralmente, que estaba completo, y Spurgeon lo escuchó y tenía un vaso de agua por ahí, lo tomó y se lo... Se lo aventó a la cara. Se lo aventó a la cara y empezó a gritar de grosería. El señor dijo, ya ves, todavía no eres perfecto, hay cosas que tienes que trabajar. Entonces, creo que eso es como lo decías en el sentido de Pablo. Se daba cuenta que, si aún el apóstol Pablo, todavía no lo había alcanzado, pero hay que extenderse para allá. Pero si recordemos, él se presenta como el primero de los pecadores. Exactamente. Y Santiago, hablando del camino a la perfección, por eso dice, bienaventurados somos cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, pide que la paciencia tenga su obra completa, porque seamos hallados perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y entonces, ese proceso de ir caminando, de ir creciendo, de ir extendiéndonos a la meta, mientras que Dios va limpiando, va purificando, va mostrando qué es lo que... de qué nos tenemos que arrepentir, qué tenemos que soltar, qué cambios va haciendo, y va perfeccionando este carácter. Aunque esos textos de los cabales es peligroso, porque hay una traducción en una isla lejana que insertaron la palabra ni, entonces dijeron, hay que ser caníbales. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, y ser pacientes, aparte. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que va a ser la última del programa, pero es una pregunta un poco larga. Básicamente nos pregunta alguien si hay algo de malo en tomar, dice que le han bendecido mucho las prédicas que hay en la página de Semilla, si en tomar una prédica y memorizarla y darla, es eso, ser como un repetidor. Dices, ya que la prédica es cristocéntrica, verso a verso, se puede predicar la misma prédica, pero con mi voz, digamos. ¿Qué onda? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué onda con eso? Si tienes la capacidad de memorizar una prédica, memoriza la Biblia. Claro. Sí. Bueno, depende, ¿no? Depende. O sea, si es, si se lo vas a platicar a alguien, si es para, así como te ha servido a ti, poder transmitir ese mensaje para otra persona, está increíble. No, pero aquí sí creo que llevo la idea como de... Predicarlo. Podríamos hacer, a ver, vamos a poner dos ejemplos ficticios, ¿no? El primero es una persona, digamos, un laico, no sé cómo decirlo, pero alguien que no está, no es un pastor que predica, sino que se lo dice a otra persona y se me molesta. Alguien de su trabajo. Ajá. ¿Estaría mal? Creo que lo hacemos todo el tiempo. Tomamos nota en las prédicas, escuchamos, y es lo que vamos conversando en nuestro día a día con las gentes. O sea, citamos a veces textual y hasta literal a nuestros pastores, a otros pastores, la Biblia. Eso es lo que vamos haciendo cotidianamente, porque es lo que, como nos estamos retroalimentando, por eso puso pastores y maestros nuestro señor. Y bueno, no es que se los quiera antojar, pero ayer comí arrachera y yo les puedo recomendar... No llunaste ayer, entonces. Yo les puedo recomendar, ¿no?, lo que yo comí ayer. Ajá. Pero ya no vas a poder saborear como yo la saboreé, quizás, ¿no? Claro. O el idéntico sabor que yo disfruté el día de ayer. Eso está interesante ese ejemplo, ¿no? No es lo mismo que te cuenten a que tú comas de eso, ¿no? De la palabra, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entre como comer la palabra, o sea, leer, orar lo que uno está leyendo y estudiando, como tú decías, ¿no? Nada más que te contaron y pues como que medio lo saboreas y sí. Yo creo que Dios ha establecido maestros en su iglesia y que es una bendición para nosotros escuchar, pero también creo que si tú tienes una responsabilidad de enseñar... Bueno, seguro... El segundo caso sería un pastor que está haciendo eso, tomando una prédica que escuchó y que la entrega tal cual a la iglesia en la que está predicando. Ahora sí ya. Ahora sí todo. Ahora sí todo, ¿no? Entonces, yo creo que Dios ha establecido maestros. Creo que incluso nuestros pastores muchas veces citan a maestros o comentarios que han leído, pero creo que también es necesario que estés pasando tú... O sea, Dios te quiere hablar a ti y puede usar a otra persona, pero en el estudio... Y alguien, antes de empezar a grabar este programa mencionábamos, ¿no? Puede ser que Dios esté hablando en un contexto distinto para cierta parte de su iglesia y Dios quiere hablar de manera personal, ¿no? A ti y a tu iglesia. Entonces, pues también es bueno que puedas pasar un tiempo estudiando. Puedes tomar cosas de la enseñanza que escuchaste que fueron de bendición para ti, pero... Y hasta las puedes tuitear a veces, ¿no? Porque, ¿sabes? Preparando una prédica, siempre el primer transformado y el primero que el Señor quiere hablar es a ti. Es decir, el Señor quiere tratar algo contigo a través de eso y quizás no sea lo mismo que vayas a transmitir, pero el Señor quiere enseñarte algo a ti. En ese sentido no es que esté mal para la persona que te va a escuchar, pero para ti tal vez si te estás perdido. Exactamente. Yo creo que os bendice su palabra. Yo creo que podríamos hacer un par de puntos como un resumen. El primero, creo que es una diferencia fundamental. Escuchar una prédica de alguien y escuchar muchas prédicas de alguien y memorizarte prédicas de alguien no es permanecer en la palabra. Exacto. La prédica es una prédica, la palabra es la palabra. Y aunque la prédica sea expositiva y bíblica y todo, no es la palabra. Y está sujeta al error, incluso. Incluso está sujeta al error de todo tipo. Error de dicción, error que se equivocó al decir una palabra por otra, error que todavía no terminó de entender algo. O sea, la palabra es la palabra. La prédica puede ser una buena prédica, una buena herramienta, pero no es la palabra. Entonces, sí, permanecer en una prédica en vez de permanecer en la palabra es un error. En segundo lugar, creo que si es un asunto de flojera, hay un tema serio en el que está haciendo eso. Sí, es más, realmente, es más barato, es más fácil memorizarte algo que estudiarlo. Pero puede ser, y como decía Dodo, puede ser la iglesia o la otra persona bendecida, pero el que está nomás transmitiendo el mensaje puede estar, sí, está siendo flojo. Y en tercer lugar, la motivación. Si lo hago porque este predicador siempre que predica, predica increíble, y yo quiero ser igual de increíble, igual de, ¿no? Y la neta es que a mí no me salen, mis prédicas originales no me salen así, entonces lo estoy copiando para ser increíble. Ahí hay una motivación carnal y egoísta. Entonces creo que son peligros para el que lo está haciendo. También, por ejemplo, nosotros sabemos que a la hora que damos un mensaje, por ejemplo, estamos confiando en la palabra, pero también en el poder del espíritu, ¿no? Entonces si nosotros no estamos siendo llenos del espíritu, eso se convierte también, puede llegar a convertirse, aunque Dios honra su palabra, como ahorita lo dijiste, Dodo, pues en mera información, ¿no? Como así. Y es realmente cuando uno pasa tiempo en la palabra, entonces es el espíritu el que obra a través de la persona, el predicador, para tocar la vía de alguien más, ¿no? Hay un sentido en el que yo, como dice Josué, creo que debemos depender de que Dios quiere usarnos a nosotros, incluso nuestra personalidad. Y por supuesto creo que todos nosotros revisamos comentarios al enseñar, revisamos prédicas de, ahora sí, como dicen, de antaño, y que está padre porque te permite ver cómo a través de la historia cristianos han lidiado con el texto y lo han aplicado a su propia generación. Y en ese sentido está padre, creo que no debemos hacer menos lo que otros hombres de Dios han dicho. Incluso siendo benignos, creo que en un principio cuando comienzas a enseñar, está padre como lo serían las ruedas al lado de una bicicleta para ayudarte a, o sea, en ese sentido quizás para aprender cómo hacerlo, pero llega un momento en el que aún cuando quieres estar conectado con lo que a través de los siglos se ha enseñado, Dios quiere usarte a ti y quiere que pases tiempo en la palabra y como lo han dicho, es peligroso para ti. Y el poder no está en el mensaje, es decir, la prédica no está, no está el poder en la prédica, la prédica está, el poder está en la palabra y en el Espíritu Santo, no en la capacidad de un buen mensaje. Por muy padre que sea la prédica. Y no estamos despreciando buenas prédicas, todos somos bendecidos con buenas prédicas, o buena música. O tonos de teléfono. Y cuando dice la Biblia, perseveramos en el mensaje apostólico, no es precisamente en las predicaciones, sino en lo que la Biblia dice, aunque obviamente queremos ver lo que otros han dicho porque es saludable, pero nada más. Ahora, la verdad es que si pasas, o sea, si vas a repetir todo lo que dijo alguien, vas a invertir mucho tiempo en eso. O sea, hace rato dijo César, si memorizas toda, si puedes memorizar todo esto, qué gran capacidad para memorizar. Pero la verdad es que no podrías memorizar todo. Tendrías que pasar mucho tiempo ahí transcribiendo. Mejor ocupa ese tiempo estudiando la Biblia. Y a lo mejor en vez de predicar 20 versículos, solo vas a alcanzar a estudiar uno. Pues enseñarse uno, ¿no? Vas a ir verso a verso. Es maravilloso sentarte con tus limitaciones para leer, para estudiar, para memorizar, para consultar, para todo lo que puedas tener y no tener. Y entonces pasar ese tiempo con Dios, ya sea confrontado, ya sea con el sub y baja de emociones, a veces estás muy feliz, a veces estás enojado porque no entiendes nada de lo que dice la Biblia, pero es un tiempo maravilloso porque Dios está platicando contigo, Dios está tratando contigo, te está llevando a orar, te está llevando a meditar, te está llevando a escudriñar. Dice un proverbio que la gloria de Dios es encubrir los asuntos, pero la honra del rey es escudriñarlo todo. Y es honroso para nosotros sentarnos a escudriñar. En 1 Corintios, cuando Pablo está hablando acerca de que los corintios comparaban como predicador a Apolo, a Pedro y a Pablo, o sea, Pablo dice, pues yo planté, Apolo regó, y eso cada uno como Dios le dio. Te acuerdas la gracia que Dios le dio. Entonces también tienes que saber que no tienes que ser como el otro predicador y eso te va a dar mucha libertad. Aparte, el otro predicador fue tan profundo en su prédica precisamente porque pasó más tiempo consultando la palabra que consultando cualquier otra cosa. Y el éxito de una iglesia no está en el predicador. Y si está en el predicador, es un éxito de Oropel, es un éxito momentáneo, es un éxito carnal. Dios da el crecimiento al final. Sí, lo que decía JJ, es increíble. Que te puedes acercar a estudiar así con tus limitaciones y ver lo que el Señor te quiere decir a ti primeramente y lo que el Señor tiene para que puedas enseñar. Y si, como dice Iber, si solo es un verso, si nuestra capacidad da solo para un verso, pues irás así caminando verso a verso, ¿no? Y en algún momento vas a poder estudiar dos versos y a lo mejor como yo vas a poder ya dar tres versos, ¿no? Pero acércate a la palabra de primera instancia. Y a veces quizás darás un verso sin esfuerzo. Y a veces harás un verso sin esfuerzo. Exacto. O este... O con mucho esfuerzo. O golpe a golpe, verso a verso también. ¿No? Ok. Ánimo, que eso puede. Exacto. Allí vamos. Pues bueno, ahí está. Creo que si es pecado, pues no es pecado, pero creo que hay mejores formas de invertir. O podría ser pequeño, que eso sería terrible. Eso es. Hay mejores formas de invertir tu tiempo que en memorizar una prédica. Este... Pues... Vámonos con nuestra sección de... Libramiéndanos un reco. No, no, no. Recomiéndanos un libro. Recomiéndanos un libro. Bueno, el día de hoy vamos a tener no la recomendación de un libro, sino la recomendación de un paquete de libros. Varios libros que tienen que ver precisamente con estudio bíblico. Y el primero, este, JJ, el que tú quieres recomendar es... ¿Cómo estudiar la Biblia con gozo? De Steve Heysig. ¿Cómo estudiar la Biblia con gozo? Platíquenos un poquito, platiquemos de qué trata rápidamente este libro. Para empezar, diremos que es un libro delgadito. Muy delgadito. Muy fácil de leer. Igual que Skip. Delgadito. Es fácil de leer, es ligero de leer, o sea, no tiene términos pesados. Y es una forma muy básica y muy práctica de cómo comenzar a interactuar con la Biblia y cómo ir creciendo en esta interacción en cuanto a cómo estudiarla para que vayas sacando las verdades que están ahí. Sí, es método de estudio personal, digamos. Según yo, está dividido en abre tus ojos, abre tu mente y abre tu corazón, me parece. Exacto. Que es la primera sección, abre tus ojos, es eso, cómo leer el texto, cómo encontrar cosas del texto tal cual. Abre tu mente, habla de método inductivo, diríamos, la interpretación, qué significa cada una de estas cosas. Y abre tu corazón es cómo llevar esto a la aplicación en la vida de una persona. Exactamente. Es un librito que está para descarga gratuita en la página del instituto y que lo puedes encontrar también de vez en cuando en la librería de Semilla de Mostaza. ¿Algo más que decir acerca de cómo estudiar la Biblia con gozo? Si entras a Los Disipulados en Semilla de Mostaza, si te congregas en Semilla, es el libro número cuatro. Cuatro, de Disipulados en el libro cuatro. Además de este, tenemos, Alex, otra recomendación. Este es un poco más para personas que están predicando, pastores o personas que están predicando. ¿Qué libro es? El libro de La Predicación Bíblica de Haddon Robinson es el libro por excelencia para aprender de manera práctica la predicación expositiva. Es súper sencillo. Tiene ejercicios. Exacto. Incluso tiene respuestas a sus ejercicios. Exacto. Tiene buen humor. Es muy buen libro. A mí me cambió la perspectiva de cómo preparar el sermón y te hace ver como más sencillo en lugar de ver como, ah, esta será la tarea más terrible. Sí, cómo predicar expositivamente. Sí, es como, órale, es más sobre el texto, sobre cómo preparar mi corazón para preparar la predicación expositiva. Y alguien, no sé, no tengo en este momento la información de quién, pero alguien preparó unas diapositivas y que están en YouTube y como que va explicando de una manera muy sencilla también el libro. Entonces, puedes leerlo y buscar, busca predicación expositiva Haddon Robinson en YouTube y seguramente ahí está lo que esta persona o este equipo preparó, que está bien padre. Y también quedamos en un tercer libro que Dodo nos va a recomendar. Así es, es Hermenéutica, Interpretación Eficaz Hoy, es de Rob Haskell y es publicado por Editorial CLIE. Y básicamente este libro es como, bueno, habla de la hermenéutica, ¿no? Que a veces es una de estas palabras que nos suena como raras y que no estamos acostumbrados, pero básicamente la hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar los textos. Entonces, con esta definición puedes aplicárselo a cualquier texto y hacemos hermenéutica cuando estudiamos la Biblia, cuando interpretamos lo que dice la Biblia. Y Rob Haskell nos habla en este libro precisamente de la hermenéutica, de cómo interpretar los textos bíblicos, de la exégesis, que sería esta aplicación de las reglas de interpretación bíblica. Y cómo es que hay puntos de la Biblia donde nos habla de manera literal, pero también el uso de figuras retóricas y todo eso. Y eso te va a llevar a una buena homilética. Exactamente, que sería ya la exposición de la Biblia, ¿no? Entonces, es un libro muy práctico, la verdad, porque Rob Haskell trabaja en base a ejemplos, ¿no? Como cosas que se han venido utilizando en la iglesia y que él recoge estos ejemplos de diferentes maestros y nos explica, ¿no? Cuando están haciendo, qué tipo de hermenéutica están haciendo y a veces errores que podemos cometer. Rob Haskell, además, es americano, él, pero ha trabajado como misionero en Sudamérica, en Argentina. De hecho, habla como argentino, pero... En Bolivia ha estado también. Y lo interesante de este libro es que él cuenta que lo escribió precisamente en español para tratar de limpiar algunos errores que hay en América Latina. Y hay una sección de fallas de interpretación, errores o vicios de interpretación muy comunes en América Latina. Normalmente tenemos que leer libros que fueron escritos para un público anglosajón, pero este no. Este fue escrito precisamente para un público en América Latina hermenéutica. Interpretación eficaz hoy, de Rob Haskell. Y por último, Benja, tú tienes otro libro que querías recomendar. El libro de Interpretación Bíblica, de Howard Hendricks, es literal, es método inductivo, así súper ampliado. Hasta con dibujitos. Y habla así un chorro acerca de observación, interpretación y aplicación, completamente. Es el libro que usamos en el Instituto Bíblico para la materia de método inductivo. Bueno, pues, creemos que eso, nada más, ¿no? Sí, eso es todo. Buenas herramientas. Pues son buenas herramientas. No está la respuesta definitiva en ninguno de esos libros. Aprender a estudiar es una guía del Espíritu Santo. Entonces, orando en comunión con el Señor, Él es el que va a dirigirlas. Entonces, pues vámonos, despidámonos todos, por favor, con una forma de contacto. ¿Qué hacemos? ¿JJ? En la iglesia con un abrazo. Bye. Benji. Por Twitter, arroba Benjas 1207. César. Hasta luego, nos vemos aquí en la iglesia. Josué. Nuevos Creyentes, arroba Outlook, punto, órale. Tú, frudo. Punto con. Punto con. Punto poing. Poyoyoyoy. Soy Alex Aguad y me puedes buscar en Twitter, es arroba Alex Aguadacha. Dodo. Yo soy Dodo y me puedes encontrar en Twitter como arroba Dodo Robles. Y Bert Cruz en Twitter, en Facebook y en todas las redes. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego. Bye. Así es, mi Dios. Te da la paz. Así es, mi Dios. Así es, mi Dios. Te da la paz. Te da la paz. Solo a ti.